¿Qué ha sido la ciudad de Guadalajara? Fuera del parque como son ambulatorios, hospitales, paradas de autobuses, barandaos de todo tipo para luchar contra esta pandemia que hemos tenido trayéndonos locos a todos. Cuando se inició la pandemia yo trabajaba en el Hospital UAS Santiago, en la planta de respiratorio y medicina interna. Fueron las plantas donde se empezaron a dar los primeros casos y nos pilló a todos por sorpresa. Pasamos momentos difíciles, no sabíamos cómo debíamos protegernos, el trabajo empezó a ser duro y ahí vimos la importancia de trabajar en equipo. De todos a uno teníamos que salvar una situación. Bueno, que nos cuidemos y que cuidemos también de todos nuestros mayores.